Enlace de noticias llegó hasta este establecimiento comercial de la avenida del Perrocarril donde se produjo un accidente con residuos de vidrios que ocasionaron una herida o menor de edad. Esta es la explicación de uno de los propietarios sobre lo sucedido. Efectivamente hubo un percance anoche de una situación de un niño que se cortó la piernita con un saco que efectivamente nosotros echamos vidrio pero normalmente siempre lo echamos con cartón envuelto y todo pero desafortunadamente los muchachos que reciclan le sacan el cartón. Ellos como que iban pasando y no sé qué pasaría, el niño se recostó sobre el saco y se cortó. Pero a lo que yo quiero decirles es a la comunidad y a los padres de familia del niño que lamentamos la situación del niño pero nosotros siempre sacamos la basura después de las 6 de la tarde porque nos habían dicho que Rediva pasaba ya después de las 6 de la tarde para recoger la basura. Aseguran que todo obedeció a la falta de servicio oportuno de Rediva, empresa ASEO, en recoger estos residuos y de la actuación de recicladores que se llevaron los cartones que protegían estos residuos. Nosotros normalmente somos trabajadores independientes pero entonces nosotros como le digo yo nosotros es la primera vez que nos sucede esto y nosotros siempre sacamos todo bien picadito para que directamente no pase eso. ¿Van a seguir utilizando el cartón y todo para protegerlo? Sí, nosotros siempre lo hacemos, la verdad es que nosotros siempre lo hacemos pero entonces los recicladores sacan el cartón pero nosotros lo picamos bien para que no sucedan esas cosas. El mensaje para los padres del niño es que sí, claro, estamos dispuestos a que ellos vengan, hablemos tranquilamente y a ver qué le pasó al niño. Manifiesta el comerciante que están dispuestos a derogar con los padres del menor por la herida causada.